Espero que esta historia nunca se vaya a acabar No quiero pensar cuando llegue el fin Toda una vida y nosotros a vuestro lado nos parece hasta mentira Todas las cosas que han pasado ojalá fuese para siempre en la eternidad Agradeceros a los dos por la vida que nos brindaste y entregaros vuestro corazón No debemos tanto, nunca olvidaremos Sé que diste todo por mí Hoy lo devolveré de alguna manera u otra Sé que diste todo por mí Hoy lo devolveré de alguna manera u otra Queremos que en luna llena salgan los dos juntos a bailar Que ella sea la luna y en la brisa del mar Toda una vida y nosotros a vuestro lado nos parece hasta mentira Todas las cosas que han pasado ojalá fuese para siempre en la eternidad Agradeceros a los dos por la vida que nos brindaste y entregaros vuestro corazón No debemos tanto, nunca olvidaremos Si algún día me faltara no sé que me podría pasar Tengo claro que mis padres me hicieron fuerte pa' luchar Y si me he caído y si me he caído me levanto Ya me lo decía mi padre Que la vida es uno mismo y que no es malo fracasa Queremos que en luna llena salgan los dos juntos a bailar Que ella sea la luna y en la brisa del mar Sé que diste todo por mí Hoy lo devolveré de alguna manera u otra